Bueno, el Consejo Deliberante en pleno podría votar para declarar al Teatro Apolo 2000 en The Little Village, de nuestra La Villita, como lugar histórico. Ha sido realmente un proceso largo. La propuesta se presentó el año pasado. El teatro fue construido en 1917. Fue conocido como The Marshall Square Theatre hasta 1970. Hoy presenta, se mantiene súper lindo, hoy presenta una amplia gama de eventos y presentaciones. Lo mantendremos informado. ¿Hacemos una pausa? ¡Ya volvemos!